¡Por la barba de Berlín! ¡No tenías que desfigurarme, Albus! Debo decirte que eres un sillón muy convincente, Horace. Gracias a la tapicería. El relleno es natural. ¿Qué me delató? Sangre de dragón. ¡Hola! Ah, sí. Déjenme presentarlos. Harry, quiero presentarte a un viejo amigo y colega mío, Horace Slaherne. Horace. Bueno, tú ya sabes quién es. Harry Potter. ¿Para qué todo este teatro, Horace? ¿No estarás esperando a alguien más, o sí? ¿Alguien más? No sé a qué te refieres. Está bien, los mortífagos quieren reclutarme desde hace un año. ¿Sabes qué es eso? No les gustan mucho las negativas. No me quedo más de una semana en ningún lado. Los muggles que vivían aquí están de vacaciones. Creo que deberíamos poner todo como estaba, ¿no crees? Sí. ¿Bien? ¿No? No. 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 No.